¡Hola! Bienvenidos de nuevo a British. Vamos a continuar con nuestra exploración para reparar los módulos de la normandía y hoy vamos a encontrar digamos que a los líderes del universo, del universo verde, algo así se llamaba, universo verde creo que era. El caso es que los vamos a encontrar y vamos a aprender un poco más de lo que está sucediendo, así que vamos de una vez. No hay gravedad aquí. Ah ya hay gravedad, ok. Habitaneo, ok. Ah, parece una recepción. Oh, es un módulo habitacional, ok. Bueno, entonces sí es una recepción esto, ¿no? Pulsa cualquier botón para salir del modo sueño. Pues no hay botón. A ver qué hay acá. Comida. Ok. Plástico. Ah, más titanio, más titanio. Véngase para acá. Ok. Cable. Cable. Comida. Agua. Vamos a agarrar el agua. Ok. Ahorita vamos a entrar ahí. Un piano. Uh, ¿qué le pasó a este? Oh. Bueno, yo quiero esto. Ok, vamos a ver qué hay aquí. A ver, ¿a dónde tengo que ir? No tengo marca. Ok, para allá. Entonces, supongo, puedo entrar aquí. Vamos a explorar aquí. ¿Es una cocina o algo así? Ok. Él fue disparado en todos lados. Por favor, eso es Banana Frank. Él, supongo, es uno de los líderes del universo verde. Ah, ¿qué? ¿Eres Banana Frank? Vamos a seguir agarrando Oh, una tele rota Aún puedes iluminar Una estrella en el cielo Ok Baños, ok Vamos a ver por aquí Más agua Un libro Los beneficios del vegetarianismo Para conejos Ok Dejémoslo ahí Nada, 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 nada Nada Oh, ¿qué es la comida? Ok, entonces Pues vayamos para acá Vamos a ver este de este lado Una vaca Otro muerto Uh, estoy lleno de cochinero Bueno Ok Ok Uh, generador Leche condensada Ok Y acá Nada, ok A ver, vamos a tirar cosas Agua Vamos a tomarnos un agua Comer Con esto tenemos Oh Ah, examinar Pensé que lo podía agarrar ¿Y esto qué? Ok, lo dejamos ahí Comer Respeto Ok Leche 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 Dulce espacial Ok Ok, pues nada más por aquí Parece Creo Ok, vámonos Pues para allá Cable Me regreso y dijo cosas En realidad Vamos a tirar agua Ok Ok Otra vez Hay mucha, mucha cosa Alguien fue tirado En el corredor Ajá Oh, ok Pero los amarraron Vamos a dejar otra agua Brócoli Ok Vamos a dejar Una resina Y una de plástico Otra de agua Plata de carne Eh, no Come como una vaca Ser como una vaca Agua, bombilla Ok No, nada Nada aquí Creo Oh, vamos Este de acá Está roto Sí Ok Ya no vamos a agarrar Cosas Supongo Bueno No va a agarrar No va a agarrar más ¿Crees? Claro ¿Qué es esto? Un muñeco Medikit Plástico Oh, otro O pasa montañas De brócoli Es una vaca Ok Vamos por acá Más cosas Más cosas Más cosas Ok Vamos a ir por aquí Nada Nada Ok Ok Ya veremos Como entrar Otro Todas ¿Cuál es el gran secreto De Fred el grandote? ¿Este qué tiene? ¿Este qué tiene? Tres que se está conectado Pero Solo se acercó Por favor Los colegios Claramente No tienen puertos externos Pornos externos Ok A ver Vamos a tirar algo Ese Y otro Ok No sé si Para qué los vamos a ocupar Pero pues ahí está Los vamos a agarrar Oh mira Este está verde Parece que Todas las puertas están cerradas Y no sé cómo abrirlo Oh mira No Tira Otra puerta cerrada Esta puerta es también No familiar Pero es claramente De una serie diferente Ok Son las puertas cerradas Están del otro lado Una pecera Digo Sin peces ¿Es esto? Nada Ah Oh Eso está brillando De Sí Ah Uh Una sierra Bueno Pobre Puerta con bisagras ¿Y? Oh Ah Ah Ok Entonces Tenemos que Ok Arruchar Ok Tenemos que construirla Podemos regresar Supongo Necesitamos esto No creo No Ah Ok Vamos a ver por acá Supongo que aquí termina todo Uh 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 Filtro Que sale el filtro Con ¿Qué era? Ah Ah Con esta La herramienta ¿No? Ah Ah Ahí está Ok Entonces regresemos a dejar todo el cochinero Y a construir la cosa esa Para abrir esta puerta que dice Ah No hay paso Prohibido Ahora sí Herramientas Boom Taladro Cierra Bien Bien Entonces la vamos a poner en el 2 Vámonos Ok Ok Entonces Bueno al menos funciona Uy Uy No hay que ser quien le dispara No hay que ser quien le dispara Ah Ah Estaban abriendo las portas Desde el interior Pero se han malgubado y se han perdido mucho sangre Una real foresta en el medio de espacio No es muy racional pero impresionante impresionante eso es verdad estoy viendo si no hay nada o algo tengo que matarlo o algo así es verdad si esto Luego frenando el crucero Se desechará a todos los involucrados Se activó la ejecución del plan Éxodo Todos los líderes del grupo Deben de estar preparados Oh O sea que los quería matar a todos Ok A examinar el cuarto Oh, eso es una nave, ¿no? Vamos a ver Oh, acá hay más muertos Oh, estas cosas son las que Con el taladro Bueno, ya están Ya me dio Oh, vacas Dispararon a las vacas No se han salvado las vacas Son unos salvajes Ok Esto también me va a dar electrónicos Piezas electrónicas Ok Cuidado a las vacas Cuidado a las vacas Activa de la vaca Activa de la vaca Puedes usarla, por favor Ok Ok Bueno, primero lo tenemos Supongo que dice Que es por ahí Corre Ah, ni vi cuáles Pero Yo supongo que por aquí Ah, esos cables Serán Provocar cortocircuito Seguro Seguro Parece que sí Ah, vamos a ver Si hay algo por ahí atrás Oh, mira Otra de esas cosas Un espacio muy grande Para que no haya nada No Bueno, a ver Supongo Que Oh, pero está dañado Ok Ok Pero están muertos Hay una flecha ahí Oh, ¿qué es esto? Traje espacial ¿De qué decía? Oh, es él Ok Ok No A ver ¿Hay algo aquí que sirva? ¿Dónde? Oh Bueno, pero no Yo lo que quería Era este Ya tengo los Cuatro filtros Ah Creo un protector Una protección Antiasteroide Crea e instala Un sistema de filtrado Ok Creo que vamos a poder Hacer ya esos Dos Vamos a regresar Oh, espera Se cayeron las dos paredes I want to believe that breathage is not involved in all this But I must inform you that when you assign the contract for the funeral You agree to everything in the terms of service To absolutely everything Everything Ok, ¿por qué no pudimos abrir una puerta para salir por ahí? Tenemos que regresar por todo Ok, vamos a Dejar lo que pagamos aquí Menos ese No sé qué más vamos a ocupar Pero Vamos a agarrar el otro Ah Pues supongo que dejar ese Y ¿Dónde está? Aquí Falta uno En el otro Ahí está Cuatro Filete Ok Ah Bueno A ver ¿Qué ocupamos? Protección Antiasteroide Microplasma Por dos Microplasma ¿Qué es el microplasma? Ok Entonces tenemos que encontrar eso en alguna parte Lo que vamos a hacer Ah Espérate 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 Ah Ok Todos Sistema de filtrado Titanio por dos Y licoplasma Titanio Y licoplasma Ok Vamos a dejar esta cosa No sé si No creo que la vamos a ocupar Vamos a Vamos a ver ¿Qué podemos hacer para hacer más espacio? Aparte de crear otro Ah ya sé que voy a hacer Vamos a hacer A ver Primero vamos a crear esa cosa Sistema de filtrado ¿Y qué nos queda? Ok Supongo Que todo cabe ahí Y vamos a instalar la cosa Aquí Sistema de filtrado Muy bien Ah Entonces Necesitamos La protección Pero para eso necesitamos Mmm Algo que no tenemos Así que tendríamos que ir hacia Donde estaba No veo la marca Ah No 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 veo la marca Ah Allá 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 Tenemos que ir para allá Ok Pues Vamos Ok Pues ahí Lo vamos a dejar Por ahora Recuerden Dejen su like Suscríbanse Si no se han suscrito Sus comentarios Allá abajo Y los veo En el próximo video Hasta luego Allá abajo Gracias.